¿Qué saben los alumnos y profesores de la Universidad Loyola sobre la Primera Vuelta al Mundo? Aquí te lo mostramos. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la expedición de la Primera Vuelta al Mundo? Esta Primera Vuelta al Mundo fue el de Magallanes y el Cano. ¿Quiénes fueron los cabecillas de la Primera Vuelta al Mundo? Magallanes y el Cano. Sí. ¿Desde dónde parte la Primera Vuelta al Mundo? De Sanlúcar de Barromeda. ¿Desde dónde parte la Primera Vuelta al Mundo? De Sanlúcar. ¿Hace cuántos años se inició la Primera Vuelta al Mundo? Partió hace 500 años. ¿Desde dónde sale la Primera Vuelta al Mundo? Desde Sanlúcar de Barromeda. ¿Quiénes fueron los cabecillas de la Primera Vuelta al Mundo? Magallanes y el Cano. ¿Hace cuánto partió la Primera Vuelta al Mundo? Hace 500 años. ¿Quiénes fueron los cabecillas de la historiaral?